Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Con apenas dos meses de nacida se pone de pie sin ayuda dejando a sus padres atónitos. Para nadie puede ser un secreto que en la actualidad los niños parecen nacer con algunas habilidades bastante desarrolladas. Si en un pasado los recién nacidos no abrían sus ojitos sino después de algunos días, hay pequeños que nacen con sus ojos bien despiertos pero esto es nada en comparación con las cosas que ha logrado hacer una pequeña de apenas 12 semanas. Su nombre es Lula y cuando tenía solo dos meses de estar en este mundo ya se mantenía de pie perfectamente. Sus padres Emily de Rick y Terafín están más que maravillados con las cosas asombrosas que ha demostrado hacer su pequeña en tan poco tiempo de vida. Emily reveló que su pequeña fortachona ya mantenía su cabeza arriba antes de ser dada de alta del hospital en el que nació, algo que es casi imposibles a esa edad. Desde ese primer instante Emily y Terafín supieron que su niña era bastante especial pero a los dos meses, cuando logró pararse por sí sola no pudieron evitar quedar con la boca abierta. Para ellos fue un gran asombro verla de esa manera, aunque desde el primer mes Lula ya había demostrado tener una gran fuerza. Cuando tenía aproximadamente un mes de edad, estaba teniendo un berrinche y traté de sentarla sobre mis rodillas para calmarla. En lugar de sentarse, ella simplemente se paraba y no doblaba las piernas. Lo hizo varias veces más semanas más tarde, eventualmente, pensé que si podía hacerlo mientras estaba molesta, tal vez podría hacerlo estando de buen ánimo. Traté de abrazarla y la apoyé, y ella logró soportar su propio peso, relató Tera. Después de este episodio, Lula continuó con sus prácticas de levantamiento. La pequeña se ayudaba de todo lo que estuviese a su alcance para ponerse de pie y en el proceso tuvo diversos intentos fallidos. En el momento menos esperado, la niña finalmente logró pararse por sí sola. La puse sobre la alfombra y ella estaba tratando de gatear un poco. Entonces puse mi brazo detrás de ella y ella fue capaz de levantarse sobre la colchoneta, impulsándose de mi mano con sus piernas, dijo Tera. Mira cómo luce la bella Lula al ponerse de pie, es una verdadera ternura. Estos papitos de Bristol, Inglaterra, están orgullosos y felices con su super bebé. Lo más importante para ellos es que saben que la niña está completamente sana, así que ahora sólo esperan con ansias ver el crecimiento y desarrollo de su pequeña campeona pues saben que seguro les dará una que otra sorpresa con su gran fuerza. Es normal que cada padre sienta orgullo de su hijo pero esta pareja tiene mucho de qué alardear con su fuerte, sana y adorable bebé. Comparte estas escenas que han generado tantos comentarios. Gracias por su tiempo y atención, si tienes preguntas o dudas acerca de este vídeo, puedes dejarnos sus comentarios, gracias por compartir este vídeo muchas bendiciones. ¡Gracias!